Buenas noches, yo creo que es un partido en el cual el primer tiempo, a pesar del dominio que tuvimos o del equilibrio que hubo en el primer tiempo, creo que nos generamos ocasiones de gol más clara y lógicamente hicimos el primer gol, creo que fue un primer tiempo muy equilibrado con distintas facetas, nosotros aprovechando mucho los espacios que dejaron después del primer gol y ellos teniendo un poquito más la posición pero sin profundizar mucho y después del segundo tiempo la jerarquía de los jugadores Sporting Cristal permite que el partido finalice casi a los 6-7 minutos después que hicimos el segundo y tercer gol, creo que después de eso el control del partido fue nuestro, quizás tuvimos ahí por ahí un par de ocasiones más de aumentar el marcador pero en general creo que ese segundo y ese tercer gol Alcantolado realmente lo noquea y lo pone en un estado en el cual estuvimos más cercano de nosotros hacer el cuarto que yo de hacer el descuento. ¿El equipo ya volvió al nivel que usted quiere o todavía falta? Yo creo que uno nunca puede quedarse con lo que tiene, eso es lo primero y lo otro que tampoco puede dar las cosas por hecha, nosotros no podemos, nuestro partido con UTC y este partido con Cantolado han sido partidos muy buenos y sin duda nos dan un ánimo y una confianza como para seguir mejorando y para seguir en la misma línea pero uno no puede dar las cosas por hecha nunca, creo que igual este partido nos deja algunas cosas que reforzar, nos deja algunas cosas como oportunidades de mejora porque la verdad que hay cosas por seguir mejorando y tenemos que seguir con ese espíritu y esas ganas de querer ser un equipo mucho mejor del que somos hasta ahora, así que esperando sí, o sea creyendo fielmente eso sí que recuperamos una línea de juego pero que no nos podemos quedar con lo que tenemos, tenemos que seguir laburando, tenemos que seguir trabajando para poder ser un mejor equipo y poder terminar el año como nosotros queremos terminarlo. Buenas noches, si bien el marcador es 3 a 0, se ve un cristal en un momento bastante avasallador y todo, ¿cómo va a manejar el tema de los partidos que vienen? Porque tienen personas importantes, San Martín, luego el martes son universitarios, ¿cómo está trabajando el tema de la dosificación teniendo en cuenta del movimiento de los jugadores, del físico? Estamos yendo partido a partido, estamos yendo partido a partido, esa es nuestra filosofía, esa es nuestra, es lo que pregonamos, son los objetivos que nos trazamos a muy corto plazo y es ir partido a partido, vamos a ver cómo quedan los muchachos después del partido de hoy, es una cancha muy dura, es una cancha muy inestable, que no da a lo mejor lo que dan las canchas que son más pareja, esa estabilidad, pero vamos a evaluar, vamos a evaluar entre hoy y mañana, vamos a ver cómo quedamos y vamos a ver qué es lo que hacemos para el próximo partido, pero siempre con la idea de poner a la mejor gente y poner a la gente que esté en las mejores condiciones para ganar el partido, no vamos a hacer nada que sea lo contrario para no ganar el partido que viene frente a San Martín, ese es nuestro único objetivo. De hecho, vimos que usted alengaba mucho a Emanuel Herrera y después de cuatro fechas consigue anotar nuevamente, ¿cómo está trabajando él para usted, ya que se vienen, como dijo también mi compañera, se vienen partidos importantes? Emanuel, ¿cómo está trabajando? Yo creo que está trabajando bien, de hecho lleva no sé cuántos goles, lo que ha hecho Manuel este año es algo excepcional, es algo espectacular y la verdad que más allá de lo que haya pasado en tres, cuatro fechas, no sé cuántas fechas fueron, la confianza en él está siempre y hoy día demuestra lo que son los goleadores y de repente si los goleadores hicieran goles todos los partidos sería refome también y la verdad es que Emanuel ha tenido un año espectacular y más allá de lo que sigue pasando su año ha sido excepcional, entonces esa confianza que tiene, esa confianza que él irradia y que le irradian sus compañeros le permite hacer lo que está haciendo, no hay ningún tratamiento especial a Emanuel sino que el mismo tratamiento que es para todos los jugadores y esperar que siga con esta racha y que no se corte, para bien de Cristal no es cierto, y para bien de, para beneficio de él. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo se explica o cuál explicación le da al hecho de que Johan Madrid, que ahora último viene siendo convocado a la selección peruana, sea el suplente de Edinson que hace tres, cuatro partidos creo que ya viene siendo titular, ¿hay alguna explicación especial o pasa simplemente por decisión tuya? No, son decisiones técnicas, son decisiones técnicas, tengo dos muy buenos laterales derechos, quizás los dos mejores laterales derechos del Perú. Profe, ¿cómo se encuentra Diego Costa? Sí, salió tocado, ni siquiera te podría decir la zona muscular porque llegué y me vine, pero al parecer no fue tan grave, no fue, no es algo como para que falta el próximo partido. No, no, como le dije a tu colega, pensamos en el partido partido, no estoy pensando, no voy predispuesto a dosificar, estoy con la idea de llegar partido a partido, evaluar y sí ver a los jugadores que están en mejores condiciones para jugar. Con respecto al puesto de extremo izquierdo que ha sido una lucha constante en todo el año, da la impresión como que ya se consolidó Marcos López ahí. Marcos es un jugador que nos puede dar, con las características que tiene, nos puede dar esa polifuncionalidad, ¿no es cierto? Esta cosa de manejar todo el lado izquierdo, ya sea como lateral o como externo, y creo que lo ha hecho bastante bien como externo. No deja de ser un lateral izquierdo, pero sí amplía su bagaje, ¿no es cierto?, de conocimiento, amplía su desarrollo futbolístico, al poder manejar dos puestos tan bien como lo hace. Entonces, a un técnico le da la posibilidad de utilizarlo en dos puestos y eso, si bien es cierto, a mí me gusta mucho la especificidad en los puestos, pero creo que esto que nos entrega Marcos López por sus características técnicas y tácticas, nos puede dar esta posibilidad de poder utilizarlo en las dos funciones. Así que, bienvenido, bienvenido a lo que está haciendo y bienvenido, como el mismo caso de Manuel, ¿no es cierto?, esperemos que sea el beneficio para él, ¿no es cierto?, y que sea el beneficio también para el equipo.